¡Romen! ¡Tabelita! ¡Vení, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está mi roben! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, bebé! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Vamos! ¡Ponete adelante, papá! ¡Guau! ¡Ah, cayó! ¡Ah! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No, Paula, no! ¡Aquí no! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Salita! ¡Dos! ¡Bebé! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Ya! ¡Policía! ¡Aquí! ¡Señora, policía! ¡Ay! ¡Aquí cabe! ¡Ay, mío! ¡Policía! ¡Aquí no! ¡Policía! ¡Dejaná, janá! ¡Tú estás! ¡Scénica, tinta, tinta! ¡Sí! ¡Cóca, coca, coca! ¡Mamá! 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 ¡Aquí cabe aquí! ¡Mamá aquí! ¡Sí! ¡Allí! ¡Wow! ¡Aquí no! ¡Mamá!